¡Vamos! Desde que te vi, yo me enamoré de ti Estaba esta hermosa, caminando por ahí Me fuese nerviosa, cruzando a mí Yo puse a hablar, cuando tú te hablabas de mí Contigo de la mano, como podés cumplir Quién me enamoraba, como todo lo conocí Y no quiero más, no sé, ya no tuve más de ti Y quedé enamorado, Dios podrá ser sencillos Y aquí eres hoy, esperando por ti Si tú me quieres, sé que tú me trazas a mí Quién me enamorado, buscándolo Cuando tú me enseñas a mí Aqueleto femenó, caráquenla Así ¡Aquí me pude! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!